Música Alguna vez fui débil o se, mis sueños pide esvanecer Recuerdo bien aquella vez que lo intenté y en la derrota mi corazón abandoné Hoy me levanto y vuelvo a enfrentar la realidad Cada lágrima, cada herida, no importará, yo tengo que avanzar Adelante iré confiando en mi fuerza interior Y mis pasos me conducen a un futuro mejor Dando todo de mí yo sé que tengo la seguridad De poder lograr mi sueño una vez más Adelante iré confiando en mi fuerza interior Tengo que enfrentar mis miedos, superar el temor Cada paso quedé seguro que a la cima me llorará No importa el tiempo, lo podré lograr Si la respuesta aún no encontré fue que algo me faltó aprender Solo me queda entender cuál fue mi error Aprendo cada día a ser un poco mejor El futuro no está escrito, sé que lo puedo cambiar Solo hay que avanzar, lo podré lograr Quiero saber si llego hasta el final Cada día intento sacar lo mejor que hay en mi interior No me importa si me caigo, aguantaré el dolor Y si enfrento a mis sueños yo sé que tengo la seguridad De poder lograr mi sueño una vez más La esperanza en mi nunca morirá La esperanza en mi Africa No me importa si me caigo, aguantaré el dolor Hoy me levanto y vuelvo a enfrentar la realidad Cada lágrima, cada herida, no importará, mi momento es hoy Adelante, iré confiando en mi fuerza interior Y los pasos me conducen a un futuro mejor Dando todo de mí, yo sé que tengo la seguridad De poder lograr mi sueño una vez más Adelante, iré confiando en mi fuerza interior Tengo que enfrentar mis miedos, superar el temor Cada paso quedé seguro que a la cima me llorará No importa el tiempo, lo podré lograr Sé que el día muy pronto llegará No importa el tiempo, lo podré lograr